pero somos lo más flojo de la liga así que un gif, un gif, pero... ahí les va el gif, eh me cago en dios mira cojones empezar qué nervios le ha dado uaaaaaaaah hay llamada de skype también en el extremo, ¿que? si, se oye todo pounet ¿que votamos? no se, las posiciones es una... Autopista, autobús no no, no, no una nada Cala Delfín vale uh, ruta me gusta, me gusta interesante se me quedo último vamos a hablar aunet, aunet, ojo, tigre, ahí va, eh la primera victoria mía el primer top 5 del día ahí va vale venga, venga let's go mmm salgo onceavo, salgo en top 5 de ellos somos todos mis, ¿no? bueno, hay un mi blanco también yo soy el mi amarillo voy... quinto quinto, quinto último décimo décimo voy segundo voy doce voy doce voy tercero, voy tercero sexto, quinto sécimo voy primero vale me pongo verde en el culo, eh hola voy segundo si te molesta la vista voy segundo eh, te pasé ese rebujo tiene un bocino una vez la tiró que no, 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 no hola, así que la ha tirado voy sexto voy sexto voy ocho siete estamos top 2 pero vamos muy pegados voy en serio, voy a traerse con ellos la bomba para adelante, cuervo primero ya me la doy me casqué a uno, voy cuarto te sigo cuervo te sigo cuervo cuidado que 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 bombones uff muy corto, eh vamos top 2 top 3 top 3 te sigo cuervo top 4 quinto, quinto quinto venga sexto quinto me roquieron caigo te siguen ellos, rocagua voy en planta el cuervo no te alcanza no te alcanza voy yo primero, tranquilo vamos top 5 igual o top 4 sí, top 5, top 5 venga hostia venga hostia grados te voy a pasar por el atajo eh, tengo 3 setas si tienen azul mierda si tenéis bocina vendría de puta madre tengo juego de tercero nada lo tiraron ya intento sacar bocina pero nada paso hola no veo nada voy primero segundo mi pantalla yo voy tercero 7 7 quema cuarto eh, nosotros, nosotros te meto traigo bocina hay platanos eh cuidado cuidado la rampita voy a usar bocina en items eh, cuidado a mi ¿como es que están suscriptores tan cajas? yo primero top 5 top 5 bueno top 6 bueno top 6 noooo cómo era esta a la carrera tiene una vez que es que los cinco de la carrera bueno, no flipéis, no flipéis, no flipéis que se ha estado para empezar por eso, pero bueno a mí se me ha habido la de Puerto todos, no sé si ustedes me dicen que es mejor yo es que no sea, yo esa pista estaría contra en contra también me da mucho miedo sino mansión, si no les gusta esa mansión, pero podemos aportar otras mansión o parte acuático la cumbre de los otros, el arranco goloso, joder, goloso tuvimos contras y tenemos mogullo primero, ¿cuál? ¿cuál? no, yo no soy el primero, pero goloso, yo digo, goloso, yo digo, goloso y va a arrancó goloso a la sala que habiendo la hecha, vaya mal y vaya que por mí que salga también claustro, pues el problema sin punto venga hostia aquí siempre me han ido, en la primera curva siempre comuníquense en la salida, si los pasan para que se protejan o algo si, o si alguien me gusta vamos a llegar se ve todo bien tiger si uff, venga va, a ver si no puedo a la salida vamos a ver o sea, somos todos mismos menos el blanco que se ellos no, yo soy Rosalina, pero voy con las, por siempre mierda, salí mal bueno, da igual vamos por todos eh, me ha pasado uno me han pasado voy onceavo tercero, tercero voy bueno, cuarto me pongo la verdad en el culo de segundo no sé, pero yo, yo soy yo matado si, tercero son ellos voy quinto como se traes acá voy doce voy once la mierda, la mierda la mierda, la mierda y te molesta la verdad vista, eh Charlie si, está bien solo, si, cuando puedas pasarme, pásame, porque yo no soy tan rápido en esto vale si quieres agarra mi rebujo o algo así voy el decimo, creo te paso por el aire tío eh, está el pinto con roja, se me da pinta tío un feavo un feavo sigo cuervo 7 vamos top 2, Charlie no, ay, la banana, viene una banana ahí vale, vale, voy yo primero, no pasa nada coste, me da esa bomba tengo dorada cruzada sigue en Thor ellos todos se llevan detrás de tercero haría backspan, pero no me la juego no, 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 aguanta, güey voy tercero bueno vale, vale, tú aguanta el suerte tiene moneda, a ver si te sale roja me salió un juego, ay, no le di quién va detrás de mí, para lanzar fuego eh, yo no sé, es la que sepa mi va a seguir voy cuarto decimo tengo estrella de decimo 7 6 vamos a hacer como, ¿verdad? último cuarto voy quinto yo ahora, Charlie ok voy sexto no, no, no tienen una bomba detrás tuyo, ¿verdad, Charlie? como me lo intenten clavar, es que los mato, te lo juro, eh no, rayo, este, tío no voy a frenar aquí un poquito para tirar este verde para atrás y ir a arriba uy, este, voy voy abierto voy abierto yo no 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 doy dos claro c bueno, no se es bitch, pero no se lo abor allowing la cajas a la nos hemos empujado nos hemos ido a la mierda esto sí bien, así que bien esto sí un poco cuáles todos si la que pista te gusta salir primero arrancó los estadios me barran costa bien porque los que seis puestas pueden hacer el atajo y se ponen a realizar los errores con barranquita por ciento por ciento en cali iban con este hecho que por favor pero no molesta este tío a la salida que me tiene que ir hoy quinto llave tampoco cambia poder que empujones pero pues o no hay presidió el quinto un pago y nueve o el trabajo no hay un sueño sobre este 8 en la ciudad un no más en el séptimo y va por el azul a la venta de contratos séptimo de lucha por lo que dejaron juntos un poco a poco por el año hay ganas herrera no fue todo las dos el bando de parte hoy primero Voy cuarto Cuidado a cada quien que estoy cerca tu ya Nada, ya nada Ya nada, ya nada Joder macho, me están dando por todos los sitios Va detrás, te duyo uno con una planta, eh Voy sexto, te sigo cuervo Sí, pero este tiene la planta y me va a comer Va azul Sí Va azul Voy por la izquierda ¿Quién va atrás de mí? Voy sexto Que tengo dos monedas, tío Hay plátano en la zona rosa En la curva Igual en la zona azul la hay varios Sí, en la zona azul la hay uno Seu primo A Watanjo Yo también A Trubera Charly Ahí, el cuarto Décimo Voy segundo El cuarto, el quinto, el tercero lleva planta, eh Sí, ahí ha llevado varias veces la planta Se ha robado el tronco, ojo Joder, que va a ver Uff Soy tercero No, me pega un poco No, soy tercero, yo, soy tercero, yo Sigo Charly Yo voy cuarto, yo voy cuarto No, tío Vale, pudo Perdón, rocazbo Esa fue mía Hijo, me salieron zetas Tengo de verdad Tengo de verdad Tengo el segundo Soy segundo Quinto Voy tercero ¿Cómo se hago? Usa el atajo Noveno Una puta zeta No, que me pegó Oh, oh, que buena me lo explicó Según Hijo Séptimo Cuarto Último Noveno Buena por la rosa Bueno, saben, saben No, 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 no Lo iba a pasar por el aire Porque me salieron zetas Y no, no veía que tenía bocina Y me pegó el con la 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 bocina Pero que te cagas No, aquí yo también Me dan una zeta Última y también me casca una verde Pues el tío ese ha sacado dos o tres plantas De tercero o de cuarto, eh ¿Qué votamos ahora? Pues vamos a eliminar Eh, no sé, el parque ecuático les gusta Sí, sí Sí O si no también unas ruinas para luego Me comunican que va un poco el... O sea, que miran el stream lagueado ¿Cómo que lagueado? Un hit Que dicen que tiene mucha calidad ¿Qué pista, por cierto? Eh, parque ecuático Pues que se mejoren sus conexiones Ah, bueno ¿Quién me mata que no? Onceo Uy, pausa, en el pausa Estos empujones Uy, los rebufos es un... Los empujones ya me condenaron Noveno Hola Yo voy a ser Va atrás de tiro cago Yo voy a hacer el hecho No, ¿qué? No, quién ¿Qué pasa? Entonces, el tío es quemado Vuelvo tiempo, eh Ojo, yo voy a poner un parque Vuelvo, no voy a poner que parezca Vale, vale Octavos ¿Por qué me salieron guardas? Porque me salieron a Berlés Porque me salieron a ver ¿Por qué me salieron a Berlés? ¿Por qué me salieron a Berlés? ¿Por qué me salieron a Berlés? ala la bomba la voz el segundo punto segundo punto se aprobó la el primero el primero el primero el segundo por segundo el tema de la patata porque ellos muertos y quiénes 159 Soy nueve. Último. Te prefiero no tirarlo. No. Es la roja. Voy a tomar la tarde. Tengo... Vale. Soy yo el de la cocina. Sí, yo también tengo uno. Voy primero, voy primero. Pégate a ese mo. Mátalo. Uy, se mató solo. No, no, mátalo, mátalo, mátalo. ¿Viene pegado? Sí. Hay peláteno en medio, no se ve. Uy, el de la planta, mierda. Voy primero. Se sigue en dos, Charlie, voy cuarto. Hostia, me dio dos veces el de la planta. ¿Por qué tienes para atrás cosas, hostia? Ah, vale. Yo no soy. Son ellos. Oh, tío, no. Trucahuet. Oh, net. He visto todo. Cabo. Es que no me sabe nada tampoco, tío. Hoy décimo. Hay plátano aserrado del lado izquierdo. Ah, voy a quedar último, tío. Qué asco. Ha recuperado alguna posición, se puede. Tres oquitas. Tres oquitas. Primero. Pueblo. Puerto. Octavo. Bueno, bueno, bueno. O octavo. No, no, tío, no. Cuando no. No, no sabe nada, tío. Por acá, que se le ha robado una posición. Buena, Charly. Buena, Charly. Buena, Charly. Buena, Charly. No, cuando no sabe nada, se le ha robado, se le ha robado. Bueno, no sabe nada, tío. sí buena raza la ruta tracharle en trampa mao 3 el fin 928 ningún punto 4 perdido en el estudio de huelato 3 piscina el cliente o estirar jajaja si yo creo que había como un punto de gracia o de pio por lo que hubo un tío de todo lo que ha hecho yo sólo he hecho dos carreras bien tomando fue aprobado y el pago no los retornos y se vienten en un punto el costo se vio aquí para más de cuarenta y dos cuarenta y cuatro patas cuarenta y cuarenta y seis horas que son los que tenemos en un caso es que hay que seguir a su y porque el punto seis es son más treinta entonces con un propósito no sabía el que se le ha creado que el pármaco no la ventaja 3, 6, 9, 12, ¿por qué no empezamos? ¿Qué tal si empezamos? Para hacer cambios Cambio no creo que hagan porque te dio en el banquillo hasta el M y el y el random con el que hemos jugado hoy, que los dos eran muy muy flojos, sobre todo el último Es que deben de dejar un lapso de 5 minutos Por cada Ya se ha hecho como baila ¿Por qué empezamos? ¿Sabes qué sabemos? ¿De acuerdo? ¿O mansión o...? ¿Por qué? Yo parque voto No, no, yo no voto que votamos Parque, eh, mismo No me salís, ¿quién sabe primero el Charly, no? Charly Y luego uno de ellos O en parque aguantar el primer... Lo que pasa es que el primero en parque sale por la izquierda Entonces si va por las monedas de la izquierda Te voy a adelantar Te voy a pillar bien, eh Claro que ya empezáis, coño, no sabéis Yo no pillaré monedas seguramente, o sea que... ...que es algo con dos ¿Cómo por en medio? Ah, no llega por las monedas, pues famé El primero Octavo Yo voy quinto Tercero, te sigue uno de ellos, Charlie Octavo Ok, pongo el trapo Sexto Voy quinto Te sigo, Charlie, pero no molesta Voy segundo Me dice si me molesta No molesta, eh Me mataron, jaja Quinto Voy octavo Cuarto Quinto Ya me podían salir tres putas rojas Me dio una verde Voy primero Ya me mataron Tercero, tercero ¿Por qué me matas con rojas, Akagi? Hostia, pues avísame que pasa, tío Dice que va a ser, tío Puta ¿No estás tuya, Cuervo? Sí, sí, voy sexto Primero todavía Sí, va segundo el Tidus Tira un plato Tierra hacia afuera Te han tirado roja, Moe Ya me ha pasado Te pasa, Moe Te tiran roja Se le han salido dos putas rojas, al cabrón Te pasa, Moe Van primeros ellos Voy a usar este aquí de combo, eh Te sigo, Rocagua Me han salido tres setas Si las suminan Lo peorá un ETH Terceros y los otros, ¿no? Te sigo, Moe Sí, 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 intenta pasarlo, Cuervo Que tengo rojas Todos detrás Todos Vale, ya, ya lo pasé Te rebufo, Moe Te sigo, Sertxo me voy por la izquierda ¡buena, buena Rokawa! ¡que buena, Rokawa! primero cargado que buena ¿que has hecho? se lo he jumbado todo en la misma línea yo tenía miedo de que me definiese la roja a mi no, no, porque en el parapente yo me doy cuenta de que aunque tú vayas delante mía, va por el de delante, ¿sabes? ¿Mansión? Sí, ¿cuántos de primer? La mansión. La mansión. Nos están tocando casi todo. Casi todas nuestras se tocó una de ellas. A ver, no me caiga. Hostia, ¿quién cojones bota esto, tío? Hay que tener cuidado en la curva, ¿eh? Ala, ¿qué coño? Me he tirado en la primera curva. No, me voy por fuera. ¿Qué ha quedado por culo hoy? Ya me caí, yo, por culo. Voy sexto. Quinto. Ya me tiraron. Ounet. Vamos. Voy sexto. Voy quinto. Voy nueve. Me voy por la izquierda y voy a utilizar la bocina. No, monedas. Cuántos dos. Me mataron. Voy tercero yo. Quinto. Es igual que aquí. Bravo. Me salió mal el atajo. Voy cuarto. Voy a usar estrella aquí. Te paso, cuervo. Vale. Seguí atrás de ti, cuervo. Vale. Estoy esperando a que el sercholo pase para gastar las rojas. Ahí van. Tiene rayo, ¿eh? Tiene rayo. Ojo. Tengo tres champions de sexto. O sea, tres. Estrella de décimo. Si veis que alguien activa, avisar. Si van top dos, probablemente... No lo van a tirar, seguramente. Hay que cruzar rápido este. Tiene estrella, sí. Oh, vale. Hostia. Vale, un plátano ahí. Activo estrella. Sí, sí. Nueve. Tengo estrella de siete. Intenta remontar porque no lo van a tirar. Bonto cuatro, no lo van a tirar, ¿eh? Hasta el final lo van a tirar, entonces. Voy a usarlo aquí. Hostia, me tiraste Charly, tío. Cuidado ahí. Pasa, pasa, pasa. Me estáis follando. Cuidado. Joder. Joder. Cinco toques seguidos me disteis todos, macho. O un ex. Quinto, quinto. Uy, noveno. Último. Octavo. Cuarto. Sexto. Tienen estrella estos de séptimo, ¿eh? Voy con mal. Yo han malo a uno de ellos. Yo, yo, soy yo, soy yo. Ahora. Charly, ¿qué pasó, eh? Ah, no. Tresetas. Si ves que te vas a tirar. Sí, como. Van a tirar el rayo en tal que aquí. Tío, tío. Tío, tío. No, no, no. Ok. Ah, la salvaron. Rucagua, pero era yo, tío. No, pero, o sea, no, no te puedo esquivar, Charly. No, no te puedo esquivar, Charly. Es que me coma esa roja, esa vez. Es que me coma esa roja, esa vez. Es que me coma la curva, un siento, tío. Bueno, solo han hecho top tres pesatas en el rayo. Está bien. Lo siento, Charly, perdona, en serio. Es que he cogido la curva mal, tío, y mido por ahí. O sea, me estás pago por ahí. Bueno, da igual, vamos, vamos bien. Muy bien, Venga. Pues, huesitos. Valle Yoshi. ¿Qué otra? Vista real, Valle Yoshi. Yo escojo Valle Yoshi. Sí, un volcán. Volcán, me parece. Bueno, sí, un volcán lo mejor. Sí, bueno, sí, volcán pues también, sí, sí. Vamos a pillar un volcán. Claro. Es un estadio. No me acordaba de ese. Es que el electródomo, ¿eh? Aquí puede haber uno. Ah, bueno. Llevo los mismos puntos en dos carreras que en cuatro. Yo, yo, yo más. Vamos, va. Yo más, tío. A veces ganando una pista, son quince puntas. Pues eso. No, a los empujones. A ver, mientras no me tiren. Ah, joder, macho. Oh, te tiraron. Me empujaron hasta el cuarto. Voy cuarto. Voy dos, 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 voy dos. Te sigo, Sergio. Bueno, te sigo, un bóxer. Un décimo. Un cúntico. Un cúntico. otra parte de una buena voy a trastornar en el que uno de los malos 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 si es correcto un poco como todo me creo que era como tres si fuera hoy en sí hoy cuatro no como lo que va a costar hostia una asumbo que va a ser el cojo en pleno ordenando pues nada vengao ah, caí bien el pico te sigo Sergio te sigo Sergio top 3 uso dorada aquí, Rukawa voy en dorada muy novena te paso acá pasa otra doradita se ha caído el tonto trajo monedas si queréis eh yo ya tengo las 10 voy séptimo octavo oh joder, pillame a verlo esa cosa te va a pasar mu traigo una ropa tras tu ya no, no me lo estoy ¿Tienen sentados ellos? opa tengo rayo, tengo rayo van en estrella ellos todos no, 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 no lo uso buona me caí mierda no me ha salido bien oh buen rayo, buen rayo, buen rayo si buen rayo, para que no te pase yo a no ser que no me había afectado y que buen rayo ¿sabes? para que no te pase yo me descomputado le hubiera cascado cuando me salio para no dejarlos activar a ellos si no hay acuerdo de ganas para el patajo del barco no es una primera vez que he tentado de casinos al la prensa también como las piadas de las primeras y lo sabemos lo que no es que o que votamos nación un nuevo si no si todos piensan la costa me atajo pero un vídeo youtube explicando cómo hacer de atajos nuestro punto más pero lo que pasa es que por lo que la ha tomado por lo que la ha tomado se ha aterrizado aterrizado más o menos decente no se ha aterrizado bien pero la velocidad me ha hecho irme a la verga es que por favor entre que ha dicho aquel que llevaba el rayo y que uno tenía antes de ir adelante demasiadas mezclas de emociones yo ojo por pero moneda y me detrás ellos ellos el con guardia en el culo segundo pero voy sexto poder que empujones detrás de Moho este te sigo acá aquí detrás tuyo Moho me había chocado te sigo Moho voy a intentar hacer combo en la caja voy a hacer atajo y me viene roja puta y me voy a comer el puto déjame estar aquí para hacer combo en la caja y a ver si me sale otra vale décimo como vais por arriba Sergio me dejas pasar? si, si, deja pasar la caja ya, vale, vale no tío, que hacía un plátano ahí no, tío, nada ya se chocó salgo yo por arriba Sergio están tirando fuego octavo te sigo Moho avión nata no campo pasado ahí tío ok el puto boomerang tío esto toma poco tengo dorada, es de tercero LOL estoy rebufando, es de dorada te sigo cuervo, oh cuidado Gauss se aguanta voy bien estrella cuidado, cuidado voy quinto bueno no, tengo uno aquí pasa para aquí este no pasa, este no pasa ni, vamos voy a usar estrella ay voy a tortura voy quinto te sigo cuervo me guardo el item ya voy cuarto estoy pasando cuervo ok octavo con zeta dorada con octavo le salen tres zetas a los destinos ponen dorada a ver si me dura o no ah la verde rebotando no me joda no puto radio dos, tres, seis oigan 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 el dash ice estoy seguro o casi seguro que está usando algún tipo de trampa no por qué pues es que yo me estampé con él y me pegué en la verde que traía detrás y justo cuando me pegué con él no había ítem ahí y ya tenía tres zetas ah pero eso es por item invisible y luego lancé mal el rayo o sea pues cuando lo lancé y él todavía traía zetas traía las tres y no agarro ningún ítem eso es lag no, quizás es lag a ver, a ver, a ver, a ver, a ver o sea, tú crees un tío que lleva diez puntos no creo que fuese ningún tipo de trampa bueno, pero con el rayo ¿cómo conservó las zetas? no, es lo que dice el tigre y más viniendo de franceses que tienen una conexión de mierda y que es franceses, o sea, franceses que ya lo vemos nosotros mal que somos europeos imagínate un mexicano me quiere imaginar cómo besa o sea, tío San Palma, ahora pero bueno, el rayo este tiene diez puntos pero bueno, el rayo este tiene diez puntos se ganó de dieciocho se ganó de dieciocho se ganó de dieciocho se ganó de dieciocho mientras que nos hagamos una mierda ya está ahí había, cuando pasó con los tres rojos había un puto plátano no sé, había como que un plátano raro me lo... a todo esto que está sacando yo estoy grabando ahora tengo 23 tomando fotos visualizadores hay un montón de gente hablando en mi stream ¿cuántos videos? 23, 21 ahora ah también no alcanza el estado puro eh ya para que nos ganen nos tiene que hacer dos top 6 más 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 bueno, cuando quieran le pueden dar bueno, hijo, tú cuando quieras adelante ¿eh? ¿qué tal vez que empezamos? ya les dije que se tienen que esperar ellos un segundo pero no hay días que se esperen o sea, si nosotros lo que queremos es más rápido no, pero es por regla no, ya, pero es como un minuto como mucho pero si... le dices que... pasa por cualquier cambio que haya una... ahora os tenéis que tirar al césped del suelo y os doy unos power aids para que bebáis eh, ¿qué votamos? dale uno de ellos primero eh, pisotón pisotón dunas pisotón 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 de un pisotón oh, oh va por usted, webs oh, oh ya están votando pista real, tío como pasa lo de siempre no, últimamente no está yendo mal enredo ah, guay, perfecto al menos recuerdo los dos o tres últimos ha ido bien cosa que me sorprende bueno, venga, va voy primero pero bueno, venga voy a decir ya me están empujando ya me están empujando yo me igual que a mí me llaman por la calle de la marguna sexto reo, o quinto quinto o quinto soy primero a pesar de todo ok yo ven quinto yo ven quinto eh te sigo por vos es igual que aquí en la isla detrás de 16 rebufo en el aire me va a caquear muy sexto hola voy quinto séntimo ah, que otro bueno te traigo verde quinto cuidado con mi culo si, 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 pasa que una roja y conociéndolo que no somos de todos que no somos de todos pero tú si puedes descargártelo tú cargátelo hola dos rojas dos rojas esos están casi todos dos, te digo, te lo más traía una pues me tiraron dos rojas él lo más traía una y sacó una bomba ¿de dónde? si ya no hay item hola te tiro la roja y luego ya traía bomba te sigo Charlie no ve no no tío te digo que ese ese no no puede pasar eh pues voy a usar estrella de combo eh abajo, te entras en la carrera ya bueno, bueno voy cerrado voy cerrado voy cerrado no tío, me voy cerrado no tío, me voy cerrado este, el cuarto lleva el tercero lleva dos rojas te vamos a pasar Charlie somos nosotros eh si, eso mismo ok no, 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 no échalo hacia atrás si quieras sigue te traes Moe banana no, venga detrás te llevo Charlie voy cuarto ese tiene dos rojas pasa con dorada eh eh el tercer lugar trae dos rojas yo ya traigo tres verdes para bajarle tengo dorada para tener una mierda rego azul, lancha azul, lancha azul lancha azul, lancha azul ya le di, ya le di voy en nada azul voy séptimo ese bombero es muy interesante voy a hacer un atajo con dorada eh voy una estrella atacativo estoy ahí de igual segunda quinto séptimo noveno bueno ahora vamos a verlo bueno, voy a estar muy peor o como sea no bueno, no estoy haciendo que ahora días de enfocado yo tenía una vez puesta y me venían dos rojas y luego sacobomba antes de que sal residiera los itens todos difíciles vaya locura de las últimas curvas todo lo mundo por el céspet Haic su uv eh ruina lo 죠 lo sea había tráfico en el céspet ya ves Ahorita lo voy a chocar en Mario Kart TV. Pues yo estoy por verlo también, eh. ¿Eh? El Charlo es administrador así que puedes meter un van, si es cierto. ¡Electro, vamos! ¡Vamos! Venga, esta la practicamos toda la semana. Ah, la pete, eh. Cuatro horas al día. La primera petada en tres días. El Charlo tiene tope nuestra, vamos. Joder, el Bowser, tío. ¡Húmenla! 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 Es que todos tienen hongos. Todos tienen... conchas, sí. La parte verde. Lo primero, eh. Ok. Voy ocho. Alguien mataba, digo yo. Nueve. Uno se comió mi plátano. Ahí detrás se la cague, tíralo. No molesta. Y sexto. No. Me van a matar con roja. En el norte octavo. ¡Nueve! ¡Nueve! Van top tres. Ok. Cuatro en... Ay, Rucagua. Segundo. Primero. Es que Marion salió, ¿eh? Vale, la esa roja para atrás. ¿Vas a la roja? Vale, claro. Le den la tecla. Sergio, Marion salió dos plátanos y nada más te visto yo voy a subir apagante, pero... Aún después. Hoy te sigo, Charly. Aún. Décimo. Sí. Sexto con roja. Sigo primera roja, hijo puta. Te voy a rebufar, Charly. Sí, está bien. Sí. Voy séptimo. Décimo. Voy... ¿Quién bajamos? Quinto. Quinto. Están tirando rojas, Charly. Voy a morir, voy a morir. Buah. No me salieron nunca. Nada para protegerme. Défimo. Oh, no, pues sí. Segundo, segundo. Oh, paso, Charly. Pasa. Te pasó. Bueno. No. Sigo ya, macho. Todo el mundo pasando por acá. Buah. ¿Quién la roja? ¿Aquí? Soy yo, soy yo. Vamos top tres. Bueno. No. Va azul, va azul, va azul. No, no, no. Vete por la derecha, vete por la derecha. ¿Por qué se fue? Ok. Me fuiste a la orilla. No, me han matado, tío. No. Queda uné. No. No. Que me frené para que no me diera. Queda uné. Queda uné. Queda uné. Llegó Platano de primero. Último. Queda uné. Qué apusta. Menuda condenada. Menuda condenada. No, tío. Me quedaron en la meta. Aguanta acá bien. Segundo, segundo. Quinto. Va todo bien, ¿eh? Sí. Menuda condenada, Charlie. A mí. Qué fuerte. Qué fuerte. Oye, qué fuerte. Qué... Soy un... Soy un... Tengo mucha mala suerte, tío. Las dos veces que fui en primero, no me salió nada. ¿Protección? Sí, tío. Las dos veces me bajan. Yo todas las veces que he ido en primero, me han lanzado azul. Todas. O sea, que el alcance tenía la p***a especial, chaval. Es que... No supe qué hacer porque acá alguien me dijo derecha. Y yo me iba a ir por el verde porque era más alejado. Entonces me crucé al final. Y creo que te maté, ¿no? También a ti. Con la azul. No, es que como yo agarré el fire whooping, yo ya no podía irme para otro lado. ¿Qué votamos? ¿Qué votamos? Sí. Ah, ok. A mí, o sea... Cuando ha caído el azul, me han pegado una verde y luego una roja, tío. Me han dejado tirado. Me han dejado tiradísimo. ¿Pero el azul te ha dado? No. Ah, bueno. O sea, el azul me... No, estaba casi pegado, pero no. Me he frenado un poquito. Si no sé qué me lo ha comido también. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. No, otra vez no. Segundo. Último. Primero. ¡Dala! Empujan mucho con las gestos. Voy noveno. Te sigo, Charly. Te sigo. Último. Voy por la derecha. Te sigo, Charly. Ok. 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 Voy segundo, primero. Te sigo, Rokawa. Bueno. Voy cuarto. Sexto. Te siguen dos, Sergio. Vale. Ni tengo moneda, por nada. ¡Empujones! Madre mía. Ah, no. Vale. El tercero va a ser atajo, así que te va a pasar. Yo te sigo, que no te sigo. Va a ser atajo. Un onceavo. Otra moneda, por nada. No, pero... ¡Oh, la bomba! Vale. Voy cuarto. ¿Qué coño? Ay, coño en dorada. Voy octavo. Te paso acá. Te paso, te paso. Te paso. Pasa por interior. ¿Quién tiene un huacho, loco? ¡Tú, Meran! Charly, creo. ¡Joder! Cuidado, Charly. Sí, ya. Adelanto. Tiene fuego el este. Ah, voy a hacer atajo. Aquí, adelanto, ya. Soy yo igual. No, no. No, no. Voy con el primero. Voy con el, che. Voy octavo. No, no. Te sigo, cuervo. Voy a hacer atajo. Te vas a matar, tío. Otro estoy yo, Charly. Voy sexto. Bueno, ya no. Lo envejamos. Tío. Octavo. Uy, el plátano. Hijo de puta el tío, tío. Te sigo, rocavo. Hijo de puta el tío. La que me ha liado. Voy octavo. Bueno, voy quinto. Sexto. Octavo. La que me ha liado el tío, tío. Adelanto. Voy a poner una banana en la rampa, eh. Ellos van todos atrás de mí. Vale. Séptimo. Octavo. No. Dios, qué empujones. Ala, me dio a mí nada más, ¿sabes? La pumba. Sexto. Sexto. Octavo. Un gésimo. Mierda, déjate, tío. Hay que hacer una carrera buena, eh. La que me ha liado el tío, hostia. Madre de Dios. Venga, venga. 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 Terminamos. Dunas. 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 Va a pasar el primero, soy yo. Y luego Akagi me echa la culpa. Soy Charlie. Tenemos... Cumbre Wario, Valle Yoshi... Cumbre Wario, va. Yo cumbre, sí. Cumbre. O el aeropuerto tampoco se haya salido, pero bueno, ya da igual. Tick Tock Clock. No cumbre. Venga. Terminamos esto, hay que ganar el GP también. A ver, da igual, malo será. Mientras más puntos más arriba nos ponemos y callamos a todos, eh. Si. Vaya pausers aquí en las primeras curvas. Sí, y empezar, eh. Madre mía, madre mía. No, ya, 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 ya. Te sigo, Charlie. Te sigo, Charlie. Te voy cuarto. Te voy cuarto. Te voy quinto. Te sigo, Serchu. Te sigo, Serchu. No te has tuve prato. Un pufón, eh, tío. Te tiro para el envayo. ¿Quién es tercero? Él. O sea, ellos. Ahora yo. Venga, va. No, tío, avísame que ya no me seguía, por qué agua. Hoy segundo, eh. Pero sí, a mí me ha pasado, tío, por ahí. ¿Quién me sigue? Eh, ellos. No, yo. Eh, ellos. Bueno, pero, vale. No, Rucagua, te sigo Rucagua. Uy, no ven, no. Uy, no ven, turbo. ¿Dónde está? Aquí, aquí, arriba. Voy primero. Tengo rayo, tengo rayo. Eh, tengo estrella de quinto. Uh. Deberíamos activar rápido, ¿no? Corre, corre, Charlie, corre. A ver, activa, activa. ¿Ya? Ok, ya, ya activé. No, no. A ver, este voy por... ¡Abranse, abranse! ¡Abranse, abranse! Rigo rocagua. ¡Ada! Rigo rocagua. Rigo roca. Rigo roca. En mi ser. ¿Tú tomo? Abrete, ábrete, ábrete, os si te paso yo, tío. Bueno, otro solo uno, tío. Por poder, tío. ¿Qué? por eso por favor o stop 4 en lo por favor no molestan no molestan vale pero por parte en la recta para que el cate va a callar bocas este no te vayas por la izquierda de rocagua soy yo perdón es una nubada por querer saltar vale pero no me empujen tanto hijo de puta por lo que no comentó en su mamá el agua el agua el agua otro ser hecho por lo que no lo hago como una parada 7 15 35 el marzo 20 6 20 horas pero con penas de los líderes de la división 2 el jefe el pp oa estirar del libro todo lo que voy a hacer no creo que quede después de esta victoria no como que sea el momento ya un viernes de nuevo en el huerto de dos el que ganamos como de unos 80 años 60 al monte de marzo pero un de esta noche a la salida madrid Que paliza, mi amor